Y somos el sonido de dormir de Tarapoto Mi cariñito Tú y yo debemos comprender que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito me siento feliz de estar siempre muy juntito a ti Cuando me vaya lejos de aquí no quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito no debes sufrir quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón lleno de emoción y con fuerzas me sabrás que eres Cariño y amor tengo para ti quiero verte siempre muy feliz Tú y yo debemos comprender que el destino nos quiso unir Hoy mi cariñito me siento feliz de estar siempre muy juntito a ti Cuando me vaya lejos de aquí no quiero tristeza ni dolor Hoy mi cariñito no debes sufrir quiero verte siempre sonreír Tengo el corazón lleno de emoción y con fuerzas me sabrás que eres Cariño y amor tengo para ti quiero verte siempre muy feliz 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 ¡Va a decirle de hombre!